Mediante un análisis sobre los avances y desafíos pendientes en el abordaje de pacientes con VIH, las autoridades de salud han diseñado una estrategia integral para la respuesta nacional ante la epidemia que como país destaca por registrar el menor número de casos a nivel centroamericano. El tratamiento en todas nuestras unidades es gratuito, nosotros hemos ido descentralizando precisamente la atención, hoy día tenemos 82 clínicas de atención integral, cuando asumimos el gobierno solo habían cuatro, gente por ejemplo de Portocabeza tenía que venir hasta el Manolo Morales a retirar su tratamiento. El doctor Enrique Beteta refirió que en el año se realizan un poco más de medio millón de pruebas de VIH a los nicaragüenses, principalmente a los jóvenes y mujeres embarazadas. Por ejemplo, el año 2020 terminamos con 970 casos VIH positivos, ¿verdad? Y de esos 970 casos, el 77% son entre edades de 15 a 39 años, por eso es que nuestras acciones deben estar dirigidas hacia el grupo joven, universitario y también los últimos años de secundaria. Los desafíos como todos creo que tenemos son un poquito los abandonos, que eso lo estamos trabajando con un plan de mejora, ¿verdad? Que no es mucho, yo apenas tengo 5 casos en abandono de 114 pacientes que yo tengo, pero a eso vamos al trabajar hoy ese plan de mejora. El aspecto emocional es también un eje importante que se incluye en el Plan Estratégico Nacional 2020-2024, por lo que se habilitaron en todos los ILAIs del país, Centros de Atención para la Salud Mental de Personas con VIH. Con imágenes de Juan Pablo III, les informó ETV Noticias, Román Rodríguez.